Tenemos grandes noticias porque se vienen eventos de suma importancia y para eso tenemos dos invitados muy especiales, Omaira Ballesteros y Javier Sarmiento. De la Gobernación de Santander, doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación a todos. Tenemos hoy un evento muy importante y vamos a empezar por el de hoy para que la gente se vaya actualizando. ¿Y qué es lo que va a pasar hoy en la Gobernación de Santander? Bueno, hoy a partir de las 8 y media de la mañana en el Auditorio Augusto Espinosa tendremos la primera Cumbre Citrícola del Oriente Colombiano, un evento que va a permitir tener cuatro secretarios de Agricultura, además de nosotros, de cuatro departamentos importantes en temas sanitarios en los cultivos de cítricos. Igualmente tendremos la autoridad nacional en el tema por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Tendremos un grupo importante de productores de Santander, Agrosavia, las universidades, la Policía Nacional para tratar la problemática de la enfermedad HLV en cítricos. Si bien es una enfermedad que no está en Santander, queremos anticiparnos y generar alrededor de eso unas estrategias que impidan que esta bacteria ingrese y que en los departamentos que ha ingresado ha generado pérdidas económicas supremamente fuertes, teniendo en cuenta que somos uno de los mayores productores a nivel nacional y el departamento que hoy está poniendo más limón Tahití en los mercados internacionales. Entonces, eso nos coloca en un contexto muy importante que nosotros desde la administración departamental en cabeza del doctor Didier Tavera queremos generar esa barrera sanitaria y queremos establecer esos controles para evitar que esto llegue a nuestro departamento. Qué bueno anticiparnos precisamente a lo que ha ocurrido en otros departamentos y que no nos toque a nosotros y nos cojan, como dicen popularmente, con los pantalones abajo porque además los cítricos, como usted lo bien lo decía, se convierte en algo bien importante que en Santander hemos desarrollado y pues sin duda alguna, con bastante esfuerzo, muchas personas día a día trabajan en temas cítricos para lograr lo que hoy por hoy se convierte en un producto maravilloso o productos maravillosos. ¿Quiénes son los llamados a este encuentro el día de hoy? Bueno, como autoridad sanitaria del ICA, con su experto en el tema, nos va a acompañar el doctor Jorge Palacino, viene el secretario de Agricultura de Atlántico, que es el departamento donde más dificultades han tenido que afrontar por la presencia de la enfermedad y viene la secretaria de Agricultura de Guajira y Norte de Santander, que son departamentos limítrofes. ¿Por qué? El riesgo más alto que tenemos para que entre la enfermedad es por el contrabando de material vegetal y por eso va a estar la Policía Fiscal de Adonera y por eso también va a estar el secretario de Agricultura del CESAR, que es el presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura y es nuestro vocero ante el Ministerio para tratar todos estos temas que tienen que ver con cerrar ese cerco y evitar que permitir que estos productores agrícolas de Santander, del área metropolitana, donde hay un gran porcentaje de producción de limón taití, de naranja y de otro tipo de cítricos, pero teniendo en cuenta que absolutamente en los 87 municipios del departamento de producción de estos. Bueno, sin duda alguna una noticia que impacta a todos nuestros campesinos, a todos nuestros empresarios del campo y a las personas que se interesan porque nuestras tierras hoy por hoy se conviertan en protagonistas. ¿Cuántos encuentros de estos más vamos a tener y con qué frecuencia? La idea es hacer un encuentro más en este primer semestre del año, establecer un plan de acción que nos permita consolidar estrategias que con la Policía Nacional puedan llevar a la solución de la problemática y que podamos tener unos impactos positivos en el futuro. Bueno, secretario, usted ha traído una invitada muy especial que además está feliz con el pocillo de café de la mañana y con una gran noticia además también. Claro que sí, nosotros iniciamos mañana a partir de las 8 de la mañana Agroferia 2019, el evento más importante del Oriente Colombiano en el sector agropecuario y el sector agroindustrial, agrícola. Entonces, vamos a arrancar mañana con un seminario, el Seminario Internacional de Carne y Leche. También tendremos el Día del Cacacultor. Son las dos actividades que desarrollaremos mañana. Dos productos o dos sectores bien importantes de la región que estamos trabajando para el fortalecimiento y lograr la competitividad y productividad de estos sectores. Tendremos adicionalmente el Seminario de Porcicultores que lo vamos a desarrollar el día sábado. Tendremos un Seminario de Ovinocaprinos. Tendremos una rueda de negocios bien interesante el día viernes 5, Santander Compra Rural. Y acá el doctor Javier y la Secretaría de Agricultura desarrollarán un tema también muy interesante, muy importante para la región, que es el primer Seminario de Chino Santanderiano que me gustaría mucho que el doctor Javier nos ampliara mucho este tema, siendo una raza criolla de nuestra región y que queremos potenciar desde Agroferia 2019. Doctor Javier. Bueno, nosotros hemos tenido una iniciativa desde el inicio de esta administración. Claro reflejo de ella es que en diciembre de 2016 logramos a través de la Asamblea Departamental declarar la raza chino-santanderiano como patrimonio genético y autóctono del departamento. A partir de ahí se creó la mesa y hemos venido haciendo con diferentes instituciones y universidades, generamos una revista que va a permitir hacer una clasificación de la raza para los ganaderos, hemos hecho trabajos en multiplicación de los animales a través de inseminación artificial, hemos hecho un trabajo con todas las ganaderías importantes de la región para que utilicen la raza y queremos en esta Agroferia generar un espacio donde vamos a tener unos importantes conferencistas y estudios que se han hecho con la raza mostrárselo no solo a los que la están criando sino al grueso de los ganaderos de Santander para que vean en esta raza una alternativa de cruzamientos y vean las bondades y todas las potencialidades que tienen. Por el hecho de ser una raza criolla exclusiva de Santander es resistente y es adaptada a todas las condiciones climáticas de nuestro departamento, de nuestra geografía, de todas nuestras provincias, la encontramos ya hoy en día no solo en la provincia de Guarantina, ya tenemos en la Yareguíes, en Sotonorte, en la Metropolitana, en la Comunera y pues eso realmente va a permitir que tengamos este importante evento donde van a venir conferencistas importantes de la FAO que recordemos que cualquier raza animal que tenga menos de 300 ejemplares se cataloga como en vía de extinción y eso son más o menos la cantidad de animales que tenemos de la raza en el departamento. Entonces lo que vamos a conocer es experiencias que ha tenido por ejemplo Unipaz como centro educativo, como universidad y su facultad de medicina veterinaria tienen un núcleo allí que es prácticamente propiedad del Estado y que han hecho unos estudios muy importantes. Hay investigadores internacionales que se han dedicado a trabajar la raza, vienen de Agrosabia los expertos en conservación de razas que hoy es en el país y vamos a tener un buen evento. El viernes a partir de las 8 de la mañana allí en las instalaciones de Sanferno. Bueno, sin duda alguna dos eventos bien protagonistas o Mayra, se nos queda algo. Sí, adicionalmente obviamente tendemos el juzgamiento de ganado de CEU y de ovinocaprinos, también un sector que está cogiendo mucha fuerza en la región y el quinto Congreso Internacional de Frutas y Hortalices. En concordancia con lo que decía el doctor Javier de los Cítricos, nosotros seguimos trabajando con el sector de frutas y hortalizas, fortaleciéndoles, transmitiéndoles conocimientos y herramientas para mejorar sus procesos y su productividad con miras a llegar a otros mercados, a mercados nacionales e internacionales. Estamos trabajando con la piña, hortalizas, cítricos, aguacate, mora, son los productos como que de mayor producción y de mayor cobertura en hectáreas de producción. Entonces, estamos trabajando con esos sectores para, digamos, llegarle a esos pequeños también, nuestra misión también es llegarle a los pequeños y medianos empresarios del campo en el sector de frutas y hortalizas y en el sector pecuario para ayudarles a que ellos tengan la oportunidad de conocer qué está pasando en el mundo, qué está pasando en los procesos, cómo podemos lograr mejorar la producción o el cultivo. Entonces, todo eso es lo que hacemos en Agroferia, pensando en el desarrollo de la región y en el desarrollo del sector agrícola, agroindustrial y el sector pecuario, que son nuestros sectores líderes de la región. No nos podemos olvidar que Santander es en su gran mayoría un sector agrícola en su producción y su economía se basa mucho en estos sectores. Sin duda alguna, el campo se vuelve protagonista. A los dos, muchas gracias por acompañarnos y darnos estas buenas noticias que sin duda alguna programan a todos los interesados esta semana en temas bastante importantes para todos los santandereanos.